Yes, yes, hola, me han decidido tema la voz, toca. ¿Estamos aquí de nuevo? Después de tanto tiempo. God of War, Ragnarok. Como si hubiésemos empezado ahora, ¿sabéis? Llevo yo un montón. Es que se ha complicado porque mirad lo que ha pasado en el techo, mirad. ¿Lo veis? ¿Veis eso? Es que yo vi un montón aquí en Mérida y, bueno, eso, pues, o sea, que ya las callolas esas. Se me inundó la habitación, tengo aquí hasta los cubos. Y eso, que se ha complicado. Iba a poner ese taba allí, en la otra habitación. Le he puesto. He visto que no podía. Y la otra época. Otra cosa, Argentina campeona del mundo. Felicidades. No sé, ya por decir todo. Yo jugaba hoy y vuelvo a hacer directo, que estaba hospitalizado. Fue una cosa de la garganta, yo que sé. Y no sé, vamos a jugar. Tengo ganas. ¿Estáis castipados? Pero bueno, o sea, voy a jugar. Quiero jugar. ¿Qué tal? ¿Vosotros bien? Ay, ya me olvidó decir. Espérate, hay que importante. ¿Vosotros bien? Sí. Se me olvidó decir. Es que hablas que hoy tiene examen importante. Eh, WhatsApp. Le voy a decir qué felicidades. Qué suerte. Suerte, vayas, que suerte en el examen. Y yo. Y yo, vayas, que suerte en el examen. La pruebe. Le voy a decir, a suerte. Se me ha olvidado. Digo, antes de empezar. Pues claro, se me ha olvidado. Es que he traído todas las cosas de la otra habitación y todo, y se me ha ido, se me ha ido. Hostia, ganas de volver a jugar el Rocket League con la Vlaska, eh. Se lo he dicho. Dice que cuando vuelva a ir a Badajoz, que ahora está estudiando en Salamanca, está ahí en Salamanca. Cuando vaya, vuelva a Badajoz, dice que jugaremos. Tengo ganas, en verdad. Para que perdamos todos los partidos, dejemos a Plata 2. Eh. Fuerte en el examen, que eres el mío. Esa es su madre. Y no sé, le pongo para aquí... Hostia, a ver, aquí puedo poner un sticker. Si le pongo esto... Le pongo esto. Uy, no, no, no. Borra, borra. Que si casi le mando el audio, si querés. ¡Vamos! Vale, que... Hostia, la verdad, tío. Aquí liberamos al lobo. Que el lobo... Hecho, deberíamos avisar a los demás. Decidir el próximo movimiento. Así que, cuando las Nornas te dijeron que Heimdall iba a intentar matarme, para eso es tu lanza. ¿No? Sí. Heimdall es un imbécil, pero... Tú ya no eres así, ¿verdad? Estás mal... Estás mal... No viene bien la tele. Encontramos al lobo este que desgarraba los reinos. Y el niño le puso el alma de Heim... Del Heimdall, ¿no? El Heimdall, el otro nota ese. Hay que matar. Él le puso el alma de Fenrir. El lobo que se murió al principio del juego lo metió en esa. Y ahora el lobo se ha metido en Fenrir. Veo mal la tele. ¿Por qué? Es que se ha movido todo, tío. Y no lo he colocado. Buah. Veo la tele mal. Pero bueno. Vosotros me veis bien a mí y estas cosas. Pues ya estaría. ¿Qué más quiero? Y claro... ¡Uy, chum! ¿Qué balanza al niño? Bueno. Hay un poquito de... Ah, es verdad. Era por allí. O por allí. Y el niño no está. Bueno, creo que era por allí adelante. Pero vimos esto y dije... Bueno, pues lo hago... El próximo día. Pues mira, aquí estamos justamente. ¿No me deja clavarlo? Ajá. ¿No? Ajá. 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 Y cada vez... Aquí hay una flor. Una flor por una flor. Creo que es una flor, Alma. Mira, otra secundaria. Experiencia. Vamos a dar experiencia con el sol. Let's go. ¿Deber viento? No sé. Bueno, no sé. ¿Para qué se me está preguntando el pelo? ¿Qué era lo tengo el sábado? Hoy es Marte. Que unos días, la verdad. Pero bueno, la vida es así. Una mierda. ¿Qué pasa? Y cada vez... Y cada vez... Ay, ay, ay. Vale, vale. Vale, vamos a hacerlo. No lo vamos a hacer. Ahora gira. Hostia, pero es un poco rarillo, ¿no? Porque ¿cómo lo pongo yo en la otra rueda? Eso está mal. ¿O no? Mira, un cuervo. Hostia, me he dormido. He tardado mucho en ir para allá, ¿no? Bueno, por lo menos... Ahí. Uno ahí. Uno, dos. Niño. El hacha. Corre. Corre que no llega. Vale. El cuervito que lo he dicho antes. ¿Cuánto llevo? 23. Bueno. Lectura de Santuría. Hasta el lab. Hasta el lab. Perfecto. ¿Y esto qué? ¿Todos aquí? Ok. Esta... Hostia. Ah, por ahí. ¿Es por dónde he venido por ahí? Uy, no, no, no te tires mejor, por si acaso. Mira el niño cómo corre. Corre, niño, corre. Hostia. Hostia. A lo mejor voy otra vez a otra cosa. Vamos, patadón. Vamos. Portal, pero está un poquillo... Yo me encargo. Sí, sí, pero un momentillo. ¿Y qué voy a poner en otra zona? Ya que estoy, lo exploro todo. Ya que estoy, lo exploro todo. No sé si me escucha bien. Imagina que no se me está escuchando. Me raya incluso. Ah, sí, creo que sí. Y creo que bien. Se me escucha mal. Bueno, pues... Pedalea en una bicicleta sin ruedas. Sin ruedas no, pero sin... Mi amigo Feli tenía... Tenía una bicicleta sin sillín. Me acuerdo, se la dio su tío o algo de eso. Por aquí creo que no es, ¿no? Pero de todas maneras... Hostia, es que el águila este... Este águila tendría que salir en este juego. Sí. En el 1 la vimos, pero estaba todo lejos. No se podía ver el cuervo este, ¿no? No. Raswellger. GARM ya no está. Estamos cerrando sus rasgaduras. Bien. Yo también. dale me vasita con tu taca ta, dale me vasita, taca ta, dale me vasita dale me vasita con tu taca ta, dale me vasita o de la que me vas a un buh pero no nos vamos a pegar o vamos a matar este? seria como un poco mi sueño no? se lo hemos venido para que nos diga eso, muchas gracias por lo menos nos ha cantado un poquillo nos ha cantado un poquillo el dale mamasita con tu taca ta, dale mamasita, taca ta hay 6, claro habrá un carrey no a lo mejor, hostia que pobre me acabo de fumar pero en serio no nos vamos a pegar con el bicho y se lo vamos a matar? en este juego hemos matado a un bicho grande, ah si, el del portal ese, de verdad pero uno mas grande todavía voy pico y palo el primero no me deja, ay, el primero no me deja que, no me dice, dale al redog, pero aqui si, ah no funciona que pasa? he vuelto a ser mi antiguo yo furioso me gusta desconfiado contigo ahora y antes te te eche de mirado no sin ti me volví imprudente demasiado confiado cometí errores estúpidos no se por que crei que podria hacer esto solo tenia razón tenia razón no durante nuestro viaje juntos te has convertido en un guerrero digno de tu nombre era yo quien no estaba preparado no tienes que volver a ser el que eras solo porque yo no este hagamos una promesa yo escuchare tu voz en mi cabeza cuando no estes para que me guie y tu haras lo mismo de acuerdo claro hijo no, eso no va a decir de, de hecho no va a decir tengo que saber que estaras bien sin mi Atreus lo siento pfff no lo sientas padre debes mejorar hay que tocar la sonrisina hace la sonrisina hace la sonrisina así y nada eh creado tontarrán oooohh todo lo que esta escrito se puede borrar recuerdas? la profecía no debe definir nuestras decisiones entonces creemos nuestro propio destino dios que dato esta siendo papa datos papa no no vamos a por Mimir luego puedes contarnos lo que has descubierto en Asgard y después veremos lo ves de verdad como un hermano y que hay de Freya parece que se mudó mientras yo estaba fuera en cuanto volvió su odio hacia Odin comprendió que nuestros intereses coincidían mmm yo traté de convencerla cuando fue eso ah antes de que empezara a contarte donde estaba de noche entiendo eh no me mato no he dicho nada y se lo he matado para adentro la ardilla por ahí estará niño buena uy la uy la la pobreza no no carga como allá la habéis vuelto cómo os ha ido la bestia ya no nos dará más problemas pues menos mal entonces habéis acabado con el viejo carne si más o menos tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar me resulta incomprensible pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil yo también lo espero venga os enseñaré lo que trama Odin esto es lo que más le importa más que el mismísimo Ragnarok esta máscara la reconocéis ese trasto es un callejón sin salida llevo perdiendo el tiempo por eso desde que le conozco y la verdad creía que los gigantes sólo se estaban riendo de él el cintri sabe algo vale ya no te equivocas Mimir la máscara no es falsa los gigantes no la hicieron y sólo algunos la atisbaron en sus visiones no conocían su origen pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación es un oráculo más mucho más imagina entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito Odin me torturó por esto el niño no tiene nada más ¿te suena? no es una obsesión que nunca compartió conmigo pero sí sé esto incluso cuando Odin dice la verdad sus propósitos son traicioneros en cualquier caso es un error dejar que nos distraiga nos centramos en Heimdall o no cambiaremos nuestro destino de otra forma el niño no tiene algo entonces me vuelvo a Vanaheim si no vamos a luchar contra Odin en su terreno debería ayudar a mi hermano a plantarle cara ¿otra vez se va? iremos con ella cuando podamos vamos padre voy a estudiar mis notas sobre la máscara para ver si se me ocurre un plan pero si quieres ir a cualquier sitio te acompaño y oídme todos lamento de verdad el modo en que me fui sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito en fin supongo que estas cosas pasan cuando puedes convertirte en oso por accidente me... me perdonas entonces? claro, Atreus sabemos que no querías hacer daño Sindri? sí, claro ya se me pasará de acuerdo os lo agradezco sí, el otro el otro no no lo ha venido todavía espero que me podáis perdonar por no hacer más durante el ataque de los infernales las reservas que se puedan tener contra la violencia no deberían aplicarse cuando atacan tu propio hogar y menos si se trata de abominaciones no muertas pero tomé un escudo y no una espada hiciste bien en regañarme por eso viejo amigo la próxima vez que sea necesario estaré preparado bien dicho TIR seguro que es así voy a hablar con el niño y donde donde esta el... este es Sindri no? no me acuerdo el blog donde esta el blog? seguiré trabajando en esto hasta que estés listo para salir claro, ahora podemos hacer secundaria o podemos ir a full principal creo que voy a hacer full... ah mira esta ahí el otro esto voy a hacer full principal eh acabarlo y ya la secundaria la gire ya tiene por mi zona no no se que o me haré eso es que también ya me están saliendo ya spoiler y eso hola hace falta algo más que una horda de cadáveres roe huesos para acabar conmigo que iba a hacer? pasearme con una venda en la cabeza suplicando atención? a mi me machacó un oso ah que tenes para mi vamos allá ah podemos mejorar la h de liatán? para adentro podemos mejorar la h... si no pierdes el filo no perderás la vida jiji jiji no jiji jiji no lanza la lanza no puedo mejorar la antes de ir a ver a freya hay algún otro asunto del que quieras ocuparte en otro reino? seguro que el chaval estará encantado de ayudar claro lo has visto es eso me estás diciendo quieres triángulo principal o quieres hacer... no se si hay full principal acabarlo ya y luego más adelante haces full secundaria eh? no se bueno vamos a... bueno a lo mejor no a lo mejor hacemos lo que me apetezca la verdad vamos a mejorar esto no se va a acabar pero ahí esta unas armaduras estas son mejores no? no bueno quita defensa pero tuve vitalidad ostia que las que tengo son muy tochas pero no puedo mejorar esta por ejemplo si pero quiero comprar no hay algunas mejores que las mías? esta ah no pero esto si la mejoro no? pero si por la mejoro así no perderás ninguna parte importante ya es el block eh armadura de Kratos amuleto ah vale que claro me he subido uno ah no tengo un hueco equipado equipado esto por ejemplo vale lo que quiero subirme es esto mmmm aquí por ejemplo que hace? amplia orgullo de la edad R2 y R2 ah vale que como que le dieron para dentro en verdad me lo subo todo no? esto y esto por ejemplo la lanza para adentro del tirón ya no tengo más y con Atreus si me puedo subir con Atreus ah no 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 ostia que eso eran cara la eso vámonos fuera oye espera estamos contigo lo estaba pensando y no va a venir el Mimmy y el otro y el niño el otro sabéis lo que me apetece a ver me dejáis viajar a otro reino o tengo que ir full de mangos o tengo que ir solo donde me dicen podría cualquiera tengo que ir aquí a Vanenheim pero me apetece ir a Mufelheim vamos a ir aquí a Mufelheim y después ya vamos a full historia me apetece aquí el ultima vez había Vankiria aquí había una Vankiria el ultima vez que estaba muy guapo porque eran como varias pruebas y arriba el sol a la Vankiria solo que fue la gran pasión de la vida de Odin cruzó el océano ardiente de Aegiris e internó en el corazón de la mismísima matrona Silente para encontrarlo perdió a toda su tripulación pero según él mereció la pena sobradamente vale mereció la pena no salió aquí hay que no se aspara Mufelheim es como si no me hubiera ido algo que te preparó Odin sí pero ahora tengo mejor compañía completo la desafío del crisol ah vale prácticamente es como el uno hay varios desafíos y no se que más Ah, mira, aquí están los enanos Cógela, niño 2 de 9 Hola No tengo nada ahí Ay, mira, mira Y esto, hostia, que guapo es de este reino No ha estado tan guapo la última vez Yo intento en que lo hice a la pela, una barbaridad No, no, le estoy dando a la pela, una barbaridad Hay aquí esto, ¿puedo saltar? Sí Hostia, que como que hay muchos caminos y todo, ¿no? Qué guapo Vamos por aquí primero, por aquí no hay nada, perfecto A ver si hay aquí, plan Una estatua o algo Para activar el cosplay No tiene pinta Vamos por aquí Aquí tampoco No veo nada Niño, aparta Por ahí iré después Ya he explorado toda esta zona y luego ya voy por el otro lado, ¿no? Aquí no me voy a tirar más para adelante Mira Como cuando estuvimos aquí hace tantos inviernos Ahí, ahí, como fue cuando En su, bueno, en su época, ¿no? Pero mira, y encima Claro, es completando los desafíos Son tres desafíos porque son tres letras de estas, ¿no? Hoy me fui un porro, no sé, pero la voy a dar ¿Cuál de los retos te llama la atención? Mata a la élite A la élite mientras se mantiene a la población más a control Y el otro Habrá que hacer los dos, ¿no? Mantén a los enemigos fuera del anillo Hasta que se acabe el tiempo Ah, ya voy a hacer este primero y luego a la otra Añadamos Pero ¿qué hay que hacer? Matar, ¿no? Únicamente Voy a cambiar No, esta no Quiero cambiar Ah, ahí está Vale, lo tengo que dejar todo enfocado para quedarlo a cero Ah, no, no, no Vale, entiendo, entiendo, entiendo Tengo que meter el min 4 Hace bastante El tiempo no se acabe Ahí está Hostia, la que me está pegando Todo el nota este Nada, estoy muerto A ver, me hizo una opción que me ha medido Vale, hostia Hostia, tú Lo que una cosa Es que Me he metido del block Para lo de las armaduras Y armadura es la mejor que tengo Es la que llevo O sea, no Yo creo que tengo que tener Por ahí una mejor Pero que si la subo Es mucho mejor que esta, ¿sabes? Pero bueno, ya lo hacemos como estamos Somos muy buenos Hay que hacerlo ¿Qué reto te gustaría probar? Este El niño creo que cambie la Cambiando Niño, tírame los lobos No sé si se acaba El que da malo a cero O cuando mata a todos los enemigos La verdad es que Me caí No, se estaba dando de atrás Importante matar a ese primero Que es el más No, ha hecho eso y va a go Echa de más lado Ah, que se Vaya puñetazo Le mete No, no me quiera subir Bueno, luego ¿Y esto? Ah, ya está Qué fácil, ¿no? Esto es de easy, ¿no? Desafio que sale Ah, son seis Y ahora hay dos Ahora hay dos Mira, mando una de estas Esta es mejor que la mía Lógicamente Me van a ir dando cosas mejor Usted, mira que guapo Como cosas de Vanes hay aquí En la parte de esta de aquí Hay cosas de De Vanesheim De Mufla Perdón Sorry Claro, lo que hay Son tres espadas Pero cada espada Tiene dos Dos desafíos Me gusta Ahora me salto La primera completa Ahí está Porque me queda Vale, es que lo que tienes que mantener Fuera del círculo, ¿no? Ahí está el círculo Detrás de ti Cuidado Hostia, le doy Sin creerle Está aquí todo está adentro Y ahí es fuera No, 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 no Tú mételes fuerte Ya está ¿Pero se me acaba el tiempo? ¿O cómo? No sé El tiempo no lo entiende Antes lo entendí Lo entendí A todo va a hacer Que no entren En ese tiempo Detrás ¡Corre! Me parece que me siento Leada No sé qué está pasando Estoy preparado ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Creo que si yo me salgo Creo que si yo estoy fuera Y ellos dentro Empieza a pasar algo Con el tiempo O sea, tiene que ser Que yo esté siempre dentro ¿No? ¿O cómo? No sé No sé No, no, no No sé Yo creo que lo estoy haciendo bien ¿No? Ese es el objetivo Detrás de ti Cuidado Cuidado Detrás de ti Behind you Mira, mira El tiempo ahí Corre porque están metidos Y yo estaba afuera ¿No? Creo que era así ¿Eso está adentro? Ah, bueno Pero es fácil Ah, vale Yo puedo estar afuera Creo Lo que tengo que hacer Es que ellos no estén dentro ¿O no? No sé No sé No sé Me cago en mi vida De tal vez Listo Sigo el bicharraco Como ha puesto aquí Meta el relojito No se me cambia A el hacha ¿Hola? 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 No se me cambia Porque estoy volviendo Lo que tengo No sé si me ha sido bien Pero yo lo estoy haciendo Cuidado a la derecha Casi segundos Quieto Ah Porque tengo que defender Aquel círculo también ¿O cómo? Hostia Que son varios círculos Vale, vale Hostia Aliada No sé Ahora se dan tres círculos Uno en cada zona Uno, dos Y tres Y son Nada, imposible creo Hostia Pero no me he enterado Vale, pero al siguiente lo hago Fácil además Claro, tengo que bajarme ahí A defender el círculo Hostia Aquí no son los notas Estos son duros Con madre mía Vaya Hostia Me acaba de meter Ya están ahora en otro lado ¿Y ahora qué? Hostia Esto es difícil ¿No? No puedo No puedo Madre mía Es impresionante Corre, corre, corre Corre, corre Matar, 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 matar Muerte, por favor ¿No te vas a morir? ¿En serio, tío? Cómo me la puta polla No, esto pierde tiempo No, esto no se ha muerto en nota Este no me lo creo, tío Vale Ahora sí No, este Este sí, corre Salta, gilipollas Es imposible Es que encima Lo peor es que no me estaba enterando antes Y así se la cagada La cagada, tío, antes no me estaba enterando He durado mucho tiempo Claro, ¿puedes dejar de hacer la animación? Ah, vale ¿Y este quién es? No sé quién es Pero el tú Mala que te hago Me pega padre No te vas a morir, tío ¿En serio? Muerte No, no No estoy de coña No estoy de coña No estoy de coña No estoy de coña ¿Me lo paso? Lo he hecho Me quedaba Si se cae un segundo más Fallaba el desafío Sí, buenísimo ¿Hay otro cofre? Hay otro cofre Me he quedado a uno A un segundo más Del desafío De no completar el desafío Nada, son cositis, ¿no? Ese atreo Tenizas de vina Mira, se rompió Ponen aquí para coger, ¿no? No Aparta Madre mía Me he quedado a un segundo más Y ya está Ahí, ahí, ahí A ver, le voy a dar No me deja Ah, sí, me deja A ver ¿Hay otro desafío? ¿Está así? No ¿Quieres calentar antes de elegir? No, no Calentamiento Yo caliento pegándome Hostias con la gente ¡Me lo mato con la teta! Ahora, supuestamente Vengo ahí Esta zona En plan, es como que Muy amplio Porque hay un cofre Y encima aquí al lado Vale, has visto Ya se ha hecho uno Vale, vale El no ve entienden No sé qué Entendemos Entendemos las cosas Por aquí, lógicamente No hay nada Lógicamente Porque lo digo yo Allí hay otro Y me imagino que la otra Estará Estará por allí A ver qué vamos a hacer Derrota a todos los enemigos Antes de que se acabe el tiempo Vale Evita recibir daño Hostia, este cuidado Voy a hacer primero el otro Porque es más fácil Yo creo Allá vamos Y luego lo demás Vale, son 16 Hola Pensaba que el niño era un enemigo Ya me he rayado Soy diléxico Mierda Encima tienen Te lo pongo al por culo Tienen eso Que le tengo que pegar Si está en azul Con el arma La espada cerca Porque es de fuego Y si están así Con el hacha Porque hace hielo Vale Dios Puedo cargarlo Mientras que voy en carrera Muerte No sé dónde está El que me queda Ah, está saliendo todavía Hostia, no Claro, a este Lo tengo que pegar A este creo que lo tengo que pegar Con la lanza Lo que tiene la vida blanca Me pongo un porro Me pongo un porrito No, no Es así Y lo que está en blanco Con la lanza Hostia, el bicho este Que lo tengo que pegar Ah, bueno, me espada Me espada Me espada Me espada Me espada Me espada Y este Quiero rayos de zor Tomado del arma Vale, me lo estoy follando Eso sí Estoy ardiendo Paso que voy ardiendo Es que yo creo que El Muffer Hang Este, estos desafíos Podría haberlo hecho Hace tiempo Tú imagínate Que lo estoy haciendo ahora Ya voy machetado Y todo esto Ponto la boca Muerte 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 El cabocete está a punto de explotar ¿Qué cabocete está a punto de explotar? Y eso Hola Ah, vale Ah, son lanzas O sea, son las lanzas mías Yo no fallo Te quiere morir No te apetece A ver, si no te apetece Tampoco Plan de ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos morir No apetece No apetece Es verdad, ¿no? ¿Qué está pasando? No hago daño ¿No le decías no daño? Ay, porque sale un tumbo envenenado Ay, ay, ay Esto es diada Esto es diada Esto es diada Es diada, es diada Es diada No, 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 no Como que vaya golpe Porque así me mata Puto niño Rápido Vale, necesito esto No, a ese no A ese Niño, métele Ahora la voz y lo flote Ay, no Soy gilipollas Pensaba que era El ojo de esos que vuelan Cuando se meten dentro Tengo que como que Forzarle A la stun Para quitárselo Y ya lo puedo matar No era eso Es que había un bicho de esos Que le va No le para de curar Hostia Soy gilipollas Creo que era eso Era el típico bicho ese Que está ahí dando por curo Que cura O eso Aquí vienen Me cago a la puta Todo entero Es fácil Creo que era eso Es que si no No sé por qué No estás Eh Si no No sé por qué No estás En baño La verdad Blanco derecho Blanco derecho Ahora con esta Tío Vaya Vaya obsesión Muérete Quírate perro Ahora me pongo esto Le hago cipull Me cago en la... Cuidado ¿Lo veis que esto me esquiva? Esto lógicamente es con... Acércate más No Muérete rápido Mira la cabeza Por ahí volando ¿Cómo? Hostia El niño ha disparado Wallback Nada El niño lleva mierda El niño lleva Wallback No No me joda Es que ha tardado mucho En explotar Tú Para ahora mismo Estoy en el mismo punto Donde me he quedado antes Si no me equivoco Si no me equivoco ¿Lo puedo votar antes de qué? ¿Cómo que es el vuelo? No se muere ¿Este es el bicho que voy a matar? ¿O cómo? No me entero ¿Veis? ¡Ah, es este! ¡Este! ¡Este es el que me está dando por culo! ¡Este es el que me ha jodido! ¡Usted me ha equivocado! ¡Hachos, estoy tonto! ¡Este es el que me ha jodido! ¡No! ¡Y me ha bajado otra vez! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡Niño, tira ahora los lobos! ¡Vale! ¡Ahora ya puedo matar a los lobos que quedan! ¡Pero me quiero curar! ¡No! ¡Me da el otro! ¡No me lo puedo creer! ¿Un acha? ¿Un lanza? ¡Una barbaridad! ¡Vera! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Por favor, no me mate! ¡Este es el que me ha dado poca vida! ¡Madre de mi vida! ¡Niño, métele! ¡No, pero con esa no! ¿Cómo se le cambia la lanza al niño? ¡No, así! ¡Sí, bobo! ¡Me estoy nervioso! ¡Le he quemado todo el botón y no se copa! ¡Vale, ya está! ¡Era el bicho ese! ¡El que antes me ha dado por culo y no podía matarlo! ¿Sabes? ¡El cofre! ¡Ah, ahí está! ¡Era el bicho ese! ¡Madre de mi! ¡Casi me volvieron a matar a mi! ¡Es una aso! ¡Mira! ¡Me dan más armadura! ¡Claro, me dará como la armadura completa de esto! ¡Uf! Prefiero Defensa, ¿eh? Hostia, esta es mejor que la que tengo, yo creo Esta es mejor La que yo tenía era mejor de la que me han dado Evita recibir daño Todo hace no hit ¿Cómo lo que vamos a hacer? ¿Con el hacha o con la lanza? Así ¡Mira esos dos voladores que yo decía! ¡Yethe! ¡Oh, con toda la boca! Yo no me voy a hacer así ¡Vale! ¡Viva la pala! Que no se le ve No se le ve pero yo estoy dando Así que Por lo derecho ni nadie Si este ¡Dios! Le he metido en todo el medio del ojo Y le he matado de uno ¡Cuidado! Porque esos explotan y lajan como el veneno ese Que ese El veneno ese me pueden matar por ahí ¡Viva la pala! Yo hago así Yo hago acerdísimo Y me la peló una barbaridad De un toque me he sacado el desafío ¡Viva la pala! Si yo estoy aquí Cuidado porque Pueden disparar a distancia Como ese ¿Por la izquierda? ¡Atención por arriba! Vale, vale, vale Estoy bien, ¿no? Deja al niño Deja al niño Deja al niño Deja al niño ¡Oh, detrás! No sé dónde No veo ¿Ese dónde? Niño, métele Niño, métele Con los lobos Nos tiene vida el bicho este Que va ¡No, esta no! Cuidado Vi el proyectil, ¿eh? Lo vi, lo vi ¡Estiarpa! ¡Qué cerdo! Lo estoy haciendo Pero me da igual Más asustado Vale Vale Mira con lo que otra vez No, es que me pueden salir de arriba ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Tengo que preparar el escudo? No, detrás No me puede dar, ¿no? No, no me están troleando Vale Y ese pedazo Vale Me tengo que dar uno por uno Con el bicho ese Y no lo veo Porque lo tengo a uno No me da Vale Párate, para un momentillo Estoy de parry Quiero guardar el nota ese Que estoy en todo el medio El nota ese está por ahí, ¿no? Le doy en la boca Niño, tú entreténlo a ese Un equipo Cuidado, es que me da miedo el otro A ver ¿Qué? El otro Tío, quiero matar al que está arriba Me cago en su puta vida Muerte ya Dos ¡Uy! Que está aquí cerca ¡Qué susto me ha dado! Niño Vale Muerte No, no, muerte No, no, muerte No, no, muerte No, no, muerte Bien Lío de TR3 ¡Sí! Hostia, tú Había un momento Que lo tenía todo pegado Y no me da cuenta ¿Ese visual Es la primera vez Que me lo encuentro? Puede ser, ¿no? O a lo mejor Me lo encuentro por ahí Y ya ni me acuerdo Cuatro de seis Miran dos desafíos Tenéis 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 divina Usted Puede ser que fabrica Algo muy tocho Por lo que estoy consiguiendo La que me dejen Fabricar algo Bastante ¿No? Vale Supuestamente Debería estar aquí arriba ¿No? La última espada Ahí está Bueno Ponemos esto Hay como el paisaje Así juntamente En la zona Vale Es como un circulito Es un circulito Hay que desafioso Los contrincantes Se recuperan Realmente Del daño Vale Hay que hacer Casi Explosión ¿No? One shot Y así One shot Lanza ¿Cómo? Lanza orbes A la recicladura Del reino Para cerrarla Antes de que se acabe El tiempo Es que Lo acabo de ver Pero no sabía Si Esto se puede coger Ah no Dios A lo mejor Son las bolas esas Que las tiraban Y explotaban ¿Sabes? Entonces no entiendo El segundo desafío Pero bueno Vamos a hacer primero El primero Lógicamente Y luego ya hacemos El otro Los contrincantes Se recuperan Realmente la salud Me late Una barbaridad Hostia Son 21 Hostia Rápidamente Me cago en mi puta madre Es instantáneo No puedo Hostia Hostia No entiendo ¿Cómo que Rápidamente Rápidamente Otra cosa Es instantáneo No tiene sentido Espérate A ver si A lo mejor Hay alguna manera Es que es una manera De guansotear No pero a lo mejor Si le hago así Me está disparando Madre mía Ya que va Claro que digo En plan lo hago así Y de repente No vale Tiene que haber algo Tiene que haber algo No tiene sentido No tiene sentido No puedo ¿Quién me estaba Disparando? Ah que está Y el logo ese Ah mira A ver Claro Si ahora le golpeo Se cae A lava Ahí está Vale ¿Cómo hago? Ah bueno 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 Ya sé lo que puedo hacer Si mantengo R2 No me jodas Joder ¿En serio? Me cago en la puta Si mantengo R2 No No pero No me deja apuntar O soy yo el logo No puede ser Pero tengo que jugar A tirarlos a la lava Ahí está Hostia Que guapo No Nada pero estoy muerto Hostia pero es que Ah vale Si también No me falta No me falta No me falta No me falta Que le metas R2 fuerte Si me estoy muerto Mira Tengo uno de vida A ver Si hago Así Yo no me voy a Hacerlo en parry Así Lógicamente ¿No? Así Ahí está Con esta Creo que me maten O no Es que soy muy bueno Se muere Lo malo es que hay Es que se juegan Al techo Y no los veo ¿Sabes? Vale Tiene que haber Alguno subido A algo A una pared O un techo O algo Hola Lo acerco Para allá Mira Tiene que haber Dios Vaya Tiene que haber Vale Tiene que haber Hostia Tú ha venido Todo rápido No me da cuenta A lo mejor Con lo de la ira Con eso Que haga mucho Mucho daño A un enemigo Solo Solo un enemigo A lo mejor También lo puedo One-shot Al mojo Con eso Le arranco Vale Pero es eso Es tirarlos A la lava Vale 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 Hay dos Nada Están En Y Sí Pero Ya Sí Creo que Lo mejor Tarteía Que es Esa No Mantener el R2 Hacer Atraque Si Que Lo Tiro Donde Yo Quiera Quiero Y Considiar Uno Fuera Dos Fuera O no Sí La derribo Yo no te preocupes Nino Métele El slow Ahí está El niño Le mete el slow Y así Yo muero Ah Pone Que Pone Yo Tienes Que Mete Más Vale A lo mejor No es fácil Que lo cargue Entero Entero Lo estoy cargando Entero Pero creo Que con un poquito Ahí Es más rápido Uy Me disparas Niño Pillando Rafaun Eh Nada Me gusta Un blanco Jove Balista Y me la pelo Una barbaridad Y me la pelo Una barbaridad Ah Se hace También Bueno A ver Pero se amunta Bien El otro Este El otro Guapo Este Están muy lejos Están muy lejos Uno Otro Es que puedo congelarlo Puedo congelarlo El niño puede meterle El slow Ese Que prácticamente Lo paraliza ¿Sabes? En plan Que Que No se lo explica Hostia ¿Y ese? Hostia ¿Y ese? Ah, vale Así Ah, pues me he enterado Intenta hacer tropez Vale, vale Me he enterado El niño puede El niño puede meter El pure slow Y espacios Tire Lo otro No se que tal La congelación Detrás Cuidado No Justamente Iba a pegar Pero justamente Una cosa Una cosa Ya le estaban Mitiendo el ataque Mira, mira El niño lo levanta El niño fue buena Gente El niño aporta El que parezca que no Así Ahora al niño Le metes algo El niño No se come nada El niño Una duda Que tengo ¿Puedo congelar? Sí Vale Era una duda Que tenía Yo con la ira Esa Que haga mucho Mucho daño Solo a un enemigo Si podía matar a alguien Por mucho que se recupere Es un tortón Fuertísimo ¿Sabes? Cofrecito Otra ceriza No lo Cuando lo terminé Voy a ir al blog A ver si me puede hacer algo Todo tocho Porque vamos Me están dando eso De fabricación Que a lo mejor Puedo hacer cositis Lanza orbes A la arcadura del reino Para cerrarla Antes que se acabe el tiempo Esta no lo entiendo La verdad Mata a un enemigo Brillante para recoger orbes Ah, vale ¿Cuáles son los que brillan? Solo hay ese ¿Quién va? No hay ninguno que brille Pero solo hay un enemigo Así que habrá que matarlo Míralo ¿Para dónde tienes que lanzar Los orbes de alma? Uno de seis Pero todos brillan ¿No? Si yo no lo tengo Tremendo Mata a un orbe Sí Todos brillan Ah, todos me dan un orbe Es que flota Y a la granada esa Todo otra vez ¿Y eso qué es? Madre mía Mucha explosión Mucho veneno Mucho de todo Me queda poco Eso Ha funcionado No ha funcionado Vale, sí Creo que todos los enemigos Brillan Todos los enemigos Me dan una bola Déjame Suéltame Suéltame Mira, estaba brillando Y ahora El GG ¿No? Ya lo tengo Lo tengo aquí ya Van a seguir llegando Hostia, vale Son como varias oleadas ¿Quién se? ¿Quién se vola? ¿Le tengo que tirar? ¿Dónde están los enemigos? Aquí Niño, los lobos Pero es que no me hagan solo aquí los lobos Hostia, que flota Siempre explota Importante saberlo No te caigas a la lava Da igual, ¿no? Me da de todas maneras la bola Esta La bola es que solo te da La de las antiguas Cuando matamos a un antiguo A pegarle Que hace No me deja activar Esa mano la activa Y no me dejaba Venga, hermano Las flechas serán útiles Ya, un momentillo Es que no puedo Vale, creo que hacer la animación Esta no renta ¿Eh? Hace mucho tiempo Tengo que apuntarle Para las putas flechas A las bolas Bueno, no soy capaz Primero esto Me estoy muriendo Y no sé por qué No me está dando nadie No, no me está dando nadie Vale, tengo que Tiene que ser con esta Con las otras El otro Niño, mata a los bichos Que muera, hombre Mucha bola aquí Vale, eso es mi lanza Zilipollas Lo esquive sin querer Pero lo esquive No le dejas al R3 Zilipollas Tiene que ser un toque Tiene que ser mucha vida O algo Y dice, bueno, mira No pasa nada Pero No hay un toque No le doy un poco Lo he leído un poco Creo No le di al RD sin querer otra vez Si yo es que lo veo ahí y le he visto interés, no lo pienso. Ya, ya. Hostia, pero niño, hijo de puta. Me calenté. No, quería pillar otro. Mierda, que tiene barrera. Digo yo que lo he gastado. Me queda que se muera alguien. Este. ¿Se acabó? Otra oleada. Ah, no. ¿Ya lo he hecho? Ya está todo buff. Me saldrá ahora como lo que son las vaqueras de este juego. Lo que meto a la espada y eso. ¿O no? Eso y eso, he dicho en todas las frases. Muchas experiencias. 10.000 experiencias. Vamos a ver si hemos cambiado algo. Vamos a ver si hemos cambiado algo. Quiero ir también a lo de fabricación. A ver si el broco me puede hacer una armadura buena, 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 buena. A ver, algo hemos cambiado. Eso se puede abrir. Y aquí, es que esto es una zona de boss 100%. Creo yo. Ah, no me dan... Llama de caos. Oh, ya puedo mejorar. Vale. Pero voy a mejorar primero esto. Las espadas de caos. Hola. ¿Puedo mejorar esto? A lo mejor... Esto lo puedo mejorar. Vale. Todavía tienes que contarme a quién pertenecía esto. Ah, cenizas de pina, mira aquí. Ah, esto es para mejorar. Esperamos que no tengo nada, casi. Es para mejorar las cosas. Sí, mira cómo se ha puesto el escenario. Qué guapo, ¿no? Vamos a ello. ¿Cómo? Completo los seis desafíos finales de Crisol. Ah, ahora hay como desafíos finales. Pero, ¿tengo que ir a la misma zona o cómo? Otra vez tengo que hacer esto. A ver. Sí, la tres. Mata enemigos rápidamente para aumentar el tiempo. Ahí queda. Vale, son 22 enemigos de lo que tengo que matar. Ahora sí, ahora sí, cuando llega a esto, le doy al R3. Facilito, además. Hostia, vamos, vale. Tío, no aumenta nada el tiempo. Sí, sí, aumenta. Vale. Sí, ¿este? ¿Cómo serías a tu izquierda? ¿De qué va? Deja a ese para ganar el tiempo cuando lo necesite. Porque ese está muy torto. Me gustaría matarlo, la verdad. Estoy achando fogo. Y el tío está vivito y coleando como si nada. Tengo los lobos del niño. Ah, vale. No me subas a 30. No se me desetea el tiempo. Es como que me dan 5 segundos. Por enemigo. Vale. Ahora... Por aquí. Rápidamente. Hola. Ha desaparecido. Hostia. Desaparece ahora, máquina. Bueno, desaparece. Ha desaparecido, pero... A lo mejor no de la manera que tú querías. Pues que si no me mete lo del Vice Pro S. No me da cuenta que estoy tirando. ¡No! Pero me ha dado a otro, ¿no? O me ha dado que está de frente mía. O me ha dado que está de frente mía. O me ha dado miedo totalmente. Dios, no voy a mamá. Hostia, el lobo este no. Que tiene un montón de vida. O me ha dado que es un coño. ¡Ah, bueno! Tengo esto. Claro, el submitir. ¡Muncionazo! Me veo aquí, a este lado. Los enemigos. Y ahora con esto. Ahí está. No morir. No apetece. Ah, si no apetece, yo no voy a obligar tampoco, ¿eh? Yo voy a ayudar a que suceda. No, otra vez la mierda. Metele más, niño. Vale, aguanto, yo si el niño le da una bala. Vale, lo hago, ¿no? No se verá complicado. Niño, métele a esto. Vale, me quedan dos. Que uno es el que explota, es una mierda. Y el otro es la nota esa. Ah, no es un nota. Pacerito, ¿no? En verdad. ¡Oh, hay cofre! Sí. Vale, siempre hay cofre. Me van a dar muchas cositas que me gustan. Me darán más cosas de fabricación, ¿no? Para que puedan seguir mejorando las cosas. O sea, la espada, el hacha, el escudo. Creo que también podría mejorarlo con esto, la lanza. Mira, ceniza de eso. Ahora, aquí hay más. Supone que son seis. Son seis. Y hay tres espadas. Debería haber dos igual que antes. ¿Verdad? Esa es brillante. El recurso utilizado para mejorar completamente. El que se puede encontrar en el crisol de Mothelheim. Componentes. Ah, no me deja darle en el círculo. Componentes. He dicho completamente o que sí. Nada. No sé leer. No sé escribir. No sé hacer nada en la vida. No es pollo. No bebo. No. No bebo para nada. Soy una mierda. Vamos en orden. Voy a beber agua. Uy, le doy sin querer. Bueno, incluso ya que estamos... ¿Esto qué hay? Ah, bueno. Pero esto es un poco... Un poco, un poco, ¿no? La lanza la puedo mejorar. Esto tiene lo mismo. Atordir. 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 Por supuesto. Cuervo, cuervo. Que no lo uso mucho, pero bueno. Para tener la experiencia ahí, lo que sé. Lo meto ahí. Para tenerla ahí, lo meto ahí. Nada, yo que expresarme es expresarme muy bien, ¿sabéis? El niño es casi al máximo, ¿eh? Me queda... Me queda yo creo que hace estas pruebas y lo subo. Bueno, y a lo mejor ni termina las pruebas estas. Con menos. Reduce... Recibe daño constantemente. Recupera salud al exigir daño, ¿vale? Hay que pegárselo. Y sin recibir. Me curo. Vale, vale, vale. Tengo robo de vida, chavales. Voy con robo de vida, ¿eh? Voy con robo de vida. ¿Hay otro aquí? Sí. Hostia. Está ya medio muerto y no ha salido. ¡Kerato, para! Vamos con un nuevo objetivo. Me galenté, me galenté, me galenté. Me galenté totalmente. No sabes de qué munirte. Vale. ¡Saqueador a la izquierda! ¡Saqueador a la izquierda! ¡Saqueador a la izquierda! No, por detrás me dieron. Me gustó. ¡Muerte! ¡Pum! 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 El niño es gilipollas, pero un gilipollas, tengo mucho cuidado. Hermano, muerte. No va a perder. Vale, se cae la lava, ¿no? No, no se cae la lava. Fíjate que se cae la lava, gilipollas. Creo que sí, creo que cae la lava al final. El niño lo ha dicho. Muerte. Vale. Y este lo meto así. ¿Otro? Vale. Eh, enemigo. ¿No hay enemigo? Madre, ¿dónde está ese? Vale, se muere. Ya, ya me da cuenta. Pero no yo, pero el que va a coger la arena y ver cómo se pone. Ah, y se queda ahí subido, que lo he dado. Vale. Vale. No, se explota. Se me olvidó. No, no me he dado cuenta. Muchas gracias, niño, por decírmelo. Vale, creo que aquí es bueno ponerse la ídol del valor, ¿no? Tan... La que me curo. ¿Y ese bicho? Hostia, le voy a otro vez. Ah, vale. Es un delfobeto, con... Ah, mira. Me curo al cero, güey. Vale, hay que buscar otra vez a este bicho. Vale, sí, sí. Me queda un enemigo nada más. Niño, mátalo tú. Dios. Como si esto es una espada chill de la vida... De la vida. Mira, si te metieras esto, porque me la pela. Pum, pum, pum. Uy, si te metieras, te metieras un mandúa. El metal fundido reaccionara al completar los retos. Como si... No sé. Como si nos escuchara. El metal está vivo. Será una metáfora, sin duda. Sin duda. Sin duda. Vale, aquí no hay otra espada... Bueno, está la espada, pero no ves a hacer otro desafío, ¿no? Tiene pinta. Me han faltado... En plan... Son seis, llevo dos. Son seis, llevo dos y hay tres espadas. Así por los cálculos... Hostia, esto está cerrado. ¿Cómo? Ahora... Ahora puedo ir aquí... ¿Ahora puedo hacerla? Ah. Vale, son... Son dos... Y vuelvo aquí. Serán dos y vuelvo aquí y ya está. No sé, no sé, no sé. Derrotan a una serie de enemigos desafiantes. Vale, son bichos... Cochos, ¿no? ¿Qué? Hostia, son... Me mató. Así. Así. Vale, pero creo que no tengo tiempo, ¿no? Vale, si no tengo tiempo, pues haces chill. Pensaba que iban a ser enemigos más normalitos. Yo les había hecho los ataques rúnicos... Y el tío estaba haciendo con la espada así... Me iba... Vaya, efecto de sonido, yo... Los de Star Wars los hice yo. Los hice yo los de Star Wars. Sí. Por si alguien tiene duda o algo... Me hice yo. ¿Cuántos enemigos salen? Vale, solo pueden salir de frente, ¿no? Y solo hay uno. ¡Eh! ¡Date! ¿Te meto así? ¿Por qué he esquivado yo? ¿Y por qué me la pela una barbaridad que haya esquivado yo? ¡No, no, no! Hostia, tío. Vale, no puedo hacer ataques rúnicos, ¿eh? Ataques rúnicos es lo peor que puedo hacer. No tiene sentido, porque... A él se la pela y me mete fuerte. Especialmente se me quedó en la boca. Vale, con eso me estoy dando cuenta que no se puede. Y con eso tampoco es común. Me lo estoy enterando. Bueno, pico el pala, ¿no? Lo bueno es que es lento el enemigo. Si os fuese rápido... Es que fuera a hablar, tío. No, pero en plan, es lento al hacer los ataques. Pero ese es tan lento. Tiene tanto delay que me da por eso. Nada, la vida misma, ¿no? Literalmente la vida misma. La vida misma. Vale, voy a hacer con las espadas del caos. No, digo otra vez muy pronto. Vale, es un combazo entero. Esto parece que no, pero duele. He tenido que darle ahí. Así. Ahora, ahora puedo meterle. No, cuidado, cuidado. El delay. ¡Hola, hala, hala! Además, también te digo, lo he esquivado bien, ¿eh? Es que era esquivado hacia el lado, no hacia atrás. A lo menos esquiva, no lo he esquivado bien. No, me calenté. No, 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 me calenté, no me calenté. Me está en la protección y me sirvió. Me parece así, ¿no? Un poco. Ya. Plan B, plan B. Hicimos el batalla justamente en el círculo este. Ah, van a salir más enemigos. Una cosa, yo he sido caído, ¿eh? Hostia, vale, hostia. Son enemigos bastante tochos, ¿no? Son bastantes tochos. Vale, se puede hacer. Se puede hacer. Lo que va a hacer no hay que ser Bobby, ¿no? Como yo. Vale, el primero es fácil. El primero no me debería dar. Me ha dado porque soy bobo. Y si me ha dado un ataque más fuerte que más me quita. Tenía razón. Primero me viene corriendo. Se le baitea y se le esquiva. Cuidado, cuidado. Está al lado. Vale. Es fácil, es muy fácil este enemigo. La menor hace un no-hit, de hecho. Es que es muy fácil. El lanzador está muy lento. Tiene tres ataques nada más. Cuando haga esto, el lanzador así y se la pega una barbaridad. Está muy fácil. El siguiente es el cervatillo. Ese que sí cuesta más, ¿eh? Hostia, que se me da por empanadera. ¡No! No me ha dado juego de mierda, tío. Estima como ya está. Mira. Nada, estaba ya. Joder, me cago en un subbuto a la madre, tío. Sí, no me ha dado. ¡Joder! Es verdad. Podría pillar pie de la resurrección. ¡No! 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 ¡Hostia, que! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, chaval! Ataca pa'lante y luego ataca pa' atrás con el caballo. Me cago en su puta vida. Vale, voy a hacer eso, ¿eh? Voy a... Que se cae esto. Voy a pillar la resurrección. No lo tengo. ¡No! venimos a liarla que no rechazarías intentarlo de nuevo en esas pruebas de combate tuviera razón prefiero el de la vida o el de la vida antes que el de la ira por favor te puedo que sin caer de gracia esto en verdad bueno estoy usando esto la verdad me da defensa a mí muy poco no hay ya está con el escudo que tengo a ver las pruebas son los típicos retos de violencia y matanza de muspelheim dicen que surtur los usa para afilar sus espadas pero yo creo que lo que pasa es que le gusta la sangre tanto como a nosotros vale no va por ahí deshonrando la confianza que depositan en él ni siquiera cuando atañen a los difuntos déjame en paz quiero matar a los bichos esto típica y yo típica y yo en verdad de combinación la idea la me plante es los espapos tanto no me ha dado para que la que un robo el nuevo pero un robo pero un robo otra vez jodas tan sencillos no me haces todo no es un parry es que soy culipollas es que me liada con este ataque echa tu ostia 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 vale puedo dejar de ser bobby no 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 bobby hasta la muerte mi lema es bobby hasta la muerte me estaba protegiendo ostia ahora es imposible es que el otro es fácil pero es que esta se mueve el nicho y hace ataque bastante rarillo la verdad cuidado se ataca por la espalda bueno ahí me deje me deje no me deje menos mas otra vez se ataque me cago en tu puta madre puta cierva de mierda se me da dime que es la ultima dime que no salen mas enemigos no salen mas enemigos si ostia ostia mi eslo me cago en su vida chaval no tengo vida no tengo ira no tengo nada ni metene lobo no lobo no 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 qué no no qué qué ¿No flota? No, vale. No, no lo veo, no lo veo, es brutal de vista, menos mal, está ahí. Vengo que no me he estado haciendo ningún ataque aquí ni nada. Vale, es fácil este lo mismo. Es que este lo hicimos varias veces el día que nos encontramos con él, la verdad. ¿Por qué lo que nos dio tú? ¿Otro enemigo? ¿Puedes parar? ¡Calla! ¡Hostia, no se puede esquivar encima ese ataque! ¡Hostia! Tengo que hacérmelos a todos seguidos. ¿Pero cuántos son? ¡Hostia, esto es complicado de huevos! Yo tenía pensado seguir con la full historia, pero es que ahora me pica con la puta mierda esta. Bueno, si no, hoy es día de full secundaria. O bueno, ya veré. Si me termino esto así recientemente, le sigo dando a late modo historia. ¿Pero cuántos son? ¿Son 5 enemigos o 4? A ver, en plan, este me lo debería hacer sin que veré. Ya lo va. Vale, tengo una pelea de destrucción. A ver, no tengo que volver a comprar a las niñas. Me concentro o lo hago. 100%. No, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. En plan, ¿me puedo hacer reset? Mátame. Muy pronto. Vale, es que lo que ha pasado antes ha sido que me ha matado la cervatilla esa y no me debería haber matado. En plan, la he cagado, lógicamente. Pero será que no me salían más enemigos. Luego será solo el elfo, digo, vale, serán 3. El elfo casi me lo he hecho no hit. Bueno, si no me lo he hecho, en plan, que no me ha dado. Y luego ha salido lo otro. Hostia, es que lo otro creo que tengo que hacerle parry 100%, eh. Porque por mucho que le esquive el ataque me da. La elfo esa rara que me ha salido. Espero que se... Más, es que luego me salga otro enemigo. Qué va, qué va, tú, esto es... Esto no es imposible. No, os pescaba que digo, por hacerle el Montero. No será lío. ¡Triatlpa! 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 ¡No! 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 Vale, y es que encima ahora lo hemos hecho hasta rápido, ¿no? Voy a renejear también. Bueno, no, en verdad ya le estoy pillando un truquillo a esto. A ver, la siguiente. La nota es esta. Es que le puedo hacer parry de primera, ¿verdad? Cuidado. ¿Le vas otra vez? No, vale. No, que la suena es mal que le corto la animación. Yo le hago parry con el escudo, pero no se muerde. ¿Bueno? No. Me voy a atacar por detrás. Me estaba protegiendo, pero no eso. Vale, vale. ¡Hostia, no la mando, mierda! Pensaba que la mataba ya. Si yo lo espero un poquito más, la mataba ya del tiro. ¡Hostia, ahí va la mía, eh! ¡Qué mala mía! Vale, vale. No doy un golpe nada más y por qué lo ha quedado yo. Ahora viene el elfo, que no se me verá complicado. Bueno, esto me da vida. El elfo oscuro. Luego viene el elfo clarito, que es el que más burpulo me puede dar. Me voy a guardar los lobos para el siguiente. Vale, le metes seis lanzas. Pum, 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 pum. Bueno, no necesita nada, lógicamente, ¿no? Pero... Es que puedo hacer parry. ¡No! ¡Hostia, me... ¡Hala, me ha matado, tío! Pero sin puto sentido. ¡No! Vale, le doy al cuadrado. ¡Hostia, me ha matado, pero sin puto sentido, tío! ¡Estiarpa! Me ha matado. Ay, me he confiado. Me he confiado. ¿Qué ha pasado? Joder, antes lo he hecho perfecto, tío. Antes he esquivado todo y solo le pegamos cuando digo, ahora. ¿Sabes? No le estaba pegando decir, vale, le hago esto y le pego. No, no. Antes estaba diciendo, ahora. 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 En plan, como que tenía perfectamente... Me dio cuando hay que pegarle. Me he confiado de que antes lo he hecho todo rabia, la primera. No sé qué, todo bien. Y era... Lo he únicamente repetido de antes. Pero es que le he hecho el parry. Y como que ha dejado dos explosiones en el suelo, que me han matado las dos explosiones. Es jugar tranquilo y ir a lo seguro. Si voy a lo seguro, me la hago facilísimo. No he gastado tampoco lo de... La runa esa que tengo. La runa esa que tengo, lo que está a la izquierda. Lo de esto que le meto es... Lo de mucho daño. Esta no me da pa. Vale, este se cae. Este cae fácil, la verdad. Me metemos esto. Un puñetazo ahí en el estómago. Y a tomar por culo. Vale, ahora es el batillo este. No, este ataque me lo dejo guardado. Igual que este. Ya que he gastado uno, ya lo he gastado. Otra vez. Otra vez. Y encima cuando se come el primero no puede jugar el segundo, tío. Qué rabia. Juega tranquilo. Como lo estamos haciendo. Ahí está. Este sí le puede hacer parry. Le puede saciar todo por los parry. Cuidado por detrás. Vale, buena. Cuidado por detrás, gilipollas. La estoy cagando, la estoy cagando. No me voy a hacerle... No lo voy a dar. Tío, ¿por qué no me deja... Antes me dejaba cuando le hacía el parry con el escudo. Le me dejaba meter así con el escudo. Era parry, le metía y como que lo echaba para atrás y le hacía mucho daño. A esto no. Este como que le hago el parry y tengo que pegarle con el hacha con la espada del caos, tío. ¿Por qué no me deja darle otra vez con el escudo? ¿Es porque he tocado algo? ¿Por qué me he puesto algo que no me deja hacerlo ahora o algo? No me he enterado, tío. Eso no. No sé, no sé, tío. Puta rabia, me cago en la puta. Forja de combinación. Tenía razón. Tenía razón a verte a mi lado. Me da. Mañana, ¿qué hay? Miércoles. Mañana... Bueno, igual. Nada, nada. Vale, hoy a lo mejor voy a hacer solo full secundaria. Lo digo porque este me está tirando un montón aquí, me va a costar más. Luego me quedan tres desafíos más y luego que lo... No sé, luego ya si subamos otro reino así secundario y ya mañana hacemos full historia o como veamos, la verdad. Como apetezca, en verdad, ¿no? Pero por ahora, con perfección en este. A la cervatilla esa la voy a hacer con la espada de acá también, en vez de con la... Con el acha, ¿eh? No, muy pronto, menos mal. Tengo muy pronto. Se tarda mucho menos que más, digo, otra vez. No me da, pero se muevea y me da. No sé, es rarillo. Vale, este ataque siempre que se protege. Si le seguimos pegando, como que le forzamos a hacer ataque mierda. Mierda, es que ya ese. Que es free. A ver, en plan, si te ha protegido. Le empezamos a pegar, como que le forzamos a hacer ataque ese que es normal y corriente. ¿Qué haces con esto si es capaz? Bueno, si es capaz, a ver si es mejor hacer con este que con el otro. Yo soy gilipollas, tío. ¡No! ¡Cuál es la persona! ¿Cómo puede? Estoy deshidratada porque no sé de aguantar tan quejera. No, no, no me dejas quitar, si te comes el primero, te comes el que lo comes todo, que rabia tío. Que puta rabia tío, que te comas todo si te comes el primer ataque. No, no, habla. Vale, si me mantengo en tu vida, si no me hace la pena la resolución está bien. Me está buscando mucho llevarla al... Al estu, no. No le llevo al R3. Le queda todavía vida. No me jodas, sus filipollas. Le voy a gastar el cuadrado, me suda la polla tío. Mira y ahora, no me jodas, encima se va a levantar ella. Ah vale, me están grabando. Ah no, que me están grabando. Voy mal, eh. Tío, soy muy bobo. Qué rollo me está dando, me llamo la puta tío. Primero lo esquivo. Bueno, te esquivo los dos, qué coño. Ah bueno, no me pega con él. Cuidado. Tío, está muy pendiente de las explosiones que hay cuando diga vez que se mueve tío. Es el por culo que me dio la última vez. ¿Qué alfa? Le he dado al traerla. Sí, y castigarlo mucho desde lejos también. Pero le pego. No. Cuidado. No veo. No veo. No veo y hacer ataque ese, tío. Joder, antes no me ha dado ni una vez con ese ataque. Me cago en su puta madre, puto. Ay. Dios, y sabéis que después de este viene uno de estos de luz, que es todo complicado. Y luego después de ese algo viene hasta otro. Madre de mi vida, tú. Cuidado, eh. Es mejor hacerlo todo con el hacha cuando es da uno por uno, por decirlo así. Cuando es uno para uno y está tan cerca, es mejor pull hacha. O sea, contra este también. Y alfa. Pues que no le quito tampoco mucho, eh. No sé por qué ha hecho ese ataque. El Kratos, no sé. En plan, yo no sé por qué ha hecho ese ataque. No le quito nada, nada. Este es mejor armadura. Y este es mejor fuego. Contra los otros, no sé. A lo mejor me jodan los otros, pero... Contra los otros yo creo que es mejor el hacha de la espada y contra este el... Eh, la espada. Claro, contra este es mejor la espada del Kratos y contra el otro. No me jodan el hielo. Dios, ¿en serio, gilipollas? ¿Ya no me vas a pegar? Ay, me está costando, eh. No sé si me va a costar tanto. No sé yo que me iba a costar tanto, tú. Hicimos eso. Cuando ya llevas varias veces, ya como que te frustra o quieras hacerlo todo más rápido, no sé qué. La primera empieza así, normalito. La primera vez que lo vas haciendo, pum, pum, no sé qué. Pero ya cuando llevas unas pocas, ya como quieres ir a hacerlo rápido y todo. Vísteme despacio, que tengo prisa. Frase que me dijo mi tío cada vez que vino a arreglarme la puerta del patio. Que tenía que llevarle a la comida a mis primos. Estaba en mi casa arreglándome. ¡Me cago en tu puta madre! Estaba en mi casa arreglándome la puerta. No, y le di al cuadrado. En este juego no hay que... En el otro, una cosa, no puedo hacer reche o algo, tío. En el otro World of War, cuando te daban como un ataque rojo y te mataban, la pelea de resurrección no valía. Pero no te dejaba resucitar, creo. Sí, era así, era así. Porque contra la Reina de Valkyria, eso costaba mucho por eso. Y contra este, en plan, en este, veo que sí. Me parece bien. ¿Que no sé si era un fallo lo que tenían o porque lo hacían así ellos o no? Preséntate, haz el favor. La verdad, madre mía, digo, otra vez me da porque me he tirado muy tarde. Los cilipollas. No, me estoy cagando, ¿eh? No estoy esperando bien. Aunque lo estoy esquivando, pero... ¿Vale? Esa sí, esa sí, esa sí, esa es buena. Bien, menos mal que parar el ataque. Eso, ahora sí, bien. Voy a ver... Aquí le puedo tirar otro ataque, es unico, en verdad. Claro que no me pase eso. Menos mal que he esquivado, si me llega la desataquia me rayo, incluso. Bien esquivado, vale, se muere ya. Venga, vale. Ahora hacha. Ahora hacha. Y contra lo último, creo que también hacha beneficia, ¿no? No sé. El hacha, el hacha, hemos dicho. Aquí no falle. Bueno, prefiero eso a que me deis, la verdad. Otro ataque, y se echa para atrás. Bueno. Ahora viene corriendo. Este es el ataque que voy a castigar. Y cuando salte para mí, adelante, este ataque. Este es el ataque que voy a castigar. No me jodas. Menos mal que era solo de este de más que un. Ahora viene corriendo. Toma. Pum, pum, pum. Vale. Pum, 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 pum. Equivo. Por detrás, mira. Me estoy protegiendo, pero estaba haciendo el puto ataque y no me deja. Me cago en mi puta madre. R3. Esta pobre le quitó mucha vida, pero bueno. Esto que le he quitado, ¿no? Me cago en su puta madre, tío. Son cuatro. No, cuidado. Me he tirado de arriba porque me iba a rascar. Y me he tirado la cabeza. Uno. Otro. Gilipollas. Equívalo, tío. Si no se intentan esquivarlo. Y ahora lo esquivo y me da, tío. Ya no me voy a dejar el cuadrado porque me he dormido. Ahora lo esquivo y me da, tío. O sea, estoy sintiendo ahora mismo lo que sentía cuando practicaba la no-hit de Bloodborne, ¿eh? Estoy ahora mismo en eso. De que cuando practicaba la no-hit o cuando lo hacía ahí. Y no pasaba de los primeros 15 minutos. Ya me salía la ruta entera, ¿vale? Practicaba, practicaba, practicaba. Y no pasaba ni de los 15 minutos. Los primeros 15 minutos, pum, me daban otra reinicia. Así, así, así. Me daban gilipolleces, no sé qué. Ah, de hecho, voy a intentar hacerme la no-hit de Hollow Knight. No la ha empezado. La iba a empezar allí, pero... Como tiene la etapa allí, no me dejaba hacerlo bien. Pero no voy a ir al ordenador, no sé qué tal. A lo mejor luego la empiezo. Y me has razón. O del Mortal Che que lo vamos a poner en el Persona. Igual que el Pressing K que ha dejado en Meductoria. Me apetece, en verdad. No discute de Pressing K. Pero tiene, claro. Es que ahora ya no sé quién son los Persona que hay ahora. Los... Los usadores que hay ahora y todo. Me gustaba como estaba... Die Hardie, Mad Hardie. Estaba Remixkey Oto. Estaba Edge. Estaba Kane. Madre mía, vaya... Algún juego... Diga, 3D, el 2007 creo que era el que yo tenía, ¿no? Que sería Boogeyman. Era un nota que me le metía a gusanos al enemigo cuando... Gusanos, digo, al enemigo cuando ganaba. Estaba guapísimo. Daba asco, pero estaba, en plan... Este concepto estaba bueno. 3D me voy a salir un día. Mira, había un modo de juego que era de enterrar. En plan, lo metías en un ataúd y con la grúa le enterrabas. Estaba guapísimo también. Nada, nada. Ay, no sé si estará en los nuevos, la verdad. Cuando lo meto lo veo. Y a lo mejor le pongo tiempo mañana. Bueno, es que creo que... Y a lo mejor le pongo a lo mejor. Eh... Me ha dado. Ni que no me pudiese dar, ¿no? Pero en plan... Es algo básico. En plan, si me da ese ataque... Debería haberlo... Debería haberlo parreado, pero bueno. Mejor eso a que me dé, ¿no? Es que me ha señalado y me he cagado. Pensaba que me iba a hacer un ataque o algo. Me está diciendo tú, y tú, y tú... Ahora viene corriendo. Está gonfado ahí. Ahora es otro. No me jodas. Ahí se ha buqueado, ¿no? ¡No! ¡Es que soy gilipollas! Algunos preguntarán... Oh, pero ¿por qué ha sido pegarle? Porque estaba la barra esa de... Que le puedo meter el R3 del stun... A más de la mitad. Y digo, hostia, como tarde mucho en pegarle. No tenía flecha de leño para que se manteniese. Digo, como tarde mucho en pegarle. Se... Se va a resetear. En plan, empieza a bajar. Y digo, vale, pues voy a por ella. Justamente me ha hecho ese ataque, me pega y me mata en el fuego. Me la hago ya, ¿eh? Me la voy a hacer no hit ya, todo, incluso. Todo. Yo todo lo que me queda me la hago no hit. Vale, me lo voy a hacer... No, no, me concentro y le hago no hit todo. En plan, todo esto entero no hit. Y me la pelo una barbaridad. Mira cómo se hace, ¿vale? Aprender. Yo aprendí el Chucho Montero. Vosotros aprended de mí. A lo mejor no hablo, ¿eh? Pero... Me lo hago. No se preocupéis. Yo no hablaré, pero esto no lo hago ya. Le obligo a hacerme esto. Vale. Me pica el ojo. Me pica el ojo. Esto a tiempo, tú. Primero. Y me voy a hacer todo con las espadas del KO. Y me las pongo en una barbaridad. Ahí me he cagado, me he cagado. No le he espado, ¿no? No. A mí no me señales, ¿eh? Vale, ese tiene un poquito de delay. Ese todo me espera. Ojo, esto la verdad es que... Ah, estoy gilipollas. Bueno, pero tampoco es el ultón. Es que estoy por alejarme cuando... Ah, eso tiene delay. ¡No! Esquive sin querer, tío. Esquive sin querer. Pensaba que no me iba a volver a hacer el ataque ese de las patas, tío. No me da. Me mató. Me mató, güey. Si te comes el ataque, te lo comes todo. Cuidado al cuadrado, ¿eh? No sé, no tiene sentido. No se va a pasar, ¿eh? ¿Pero qué está pasando, tío? Ahí tengo que desearle hacia ella. Hay que ponerme detrás suyo y que no me dé. Es que, tío, es que... También se me olvida que el parry no le meto con el espudo y le echa para atrás como... Como debería suceder. No sé por qué, tío. Nada, muy pronto. Mucho delay. ¿Pitter Pan ha visto? Toma Peter Pan. Un momento. No, este no. Este no. Este no. Este no. Este no. Este. Este? Vale. Ahí la de Sparta. Me voy a poner a que me cura. Valor. Y me voy a tirar del Tiri. Bueno, el Tiri no, porque este no se lo va a hacer. No me jodas. Vale. No, me he puesto a correr, pero no me he dejado. Estoy tonto. Menos mal. He esquivado y no sé cómo. No. Pero rayos están fumados en área. Para eso lo puedo castigar. ¡Quién va! ¡Nani, usa! 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 ¡No, cuidado! Bueno, mal. Vale, eso me puedo basar hacia él y le puedo meter. La nada es antes que me eche para atrás. ¿Me he calentado con estos? Sí, maybe, me... No. No veo. No lo veo. ¡Sielpa! ¡Nani, usa! ¡Nani, usa! ¡Nani, usa! Vale ¿Me da vida o algo? No me da ni la gracia No, parry Nada, he hecho de la polla el parry a esta tía No puedo usar el escudo Usa el escudo, dice Me cago en su puta madre ¿Pero qué es esto? Vale, me tengo que poner esta ¿Cómo? ¿Lo da el niño? ¿Lo da el niño? No, esquiva Uff, es complicada esa de huevos No lo entiendo, tío Es que lo que no entiendo Es que antes era increíble Porque con el escudo hacía parry ¿Vale? Hacía parry con el escudo Y luego pegaba Y cuando pegaba Siempre se echaban para atrás los enemigos Por muy grande que sea, creo que era ¿Por qué? No tengo ni puta idea Y ahora no En plan, algo he tocado Algo he tocado En plan, arma, ¿sabes? El escudo Es que no tiene sentido, tío Es que era lo que más me beneficiaba Porque yo jugaba parry perfecto Es que ahora le hago un parry Y tengo que pegar lo normal Y esa por muchos parry Es que si te parry es a la madre mía Va a estar imposible, tío No sé capaz Joder Porja de combinación Tenía razón Corail Las voces ¡Quieta! A la Elfo se me olvidan tirar los lobos Oye, como no lo tiro en ningún momento Pues se me olvidan, tío A la Elfo le tengo que tirar los lobos A la Elfo de Lu Es la última La que me mata siempre Esa le tengo que tirar los lobos Los lobos Los lobos meten O por lo menos dan por culo Y encima le tiro el vice Para los amiguitos Y yo que sé Y que sea lo que lo quiera Ya que se va a proteger Vale Oto Ahora allos I No 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 Mierda Vale, menos que me ha dado Tampoco ha sido Hostia Esa ha sido cagada No me lo creo Hostia Esa ha sido cagada Esa ha sido cagada Esa ha sido cagada Que me haya comido Los dos primeros ataques El pum Y el pum No pasaba nada Porque Me ha quitado poca vida Pensaba que me iba a hacer El ataque rojo Que me da tiempo A esquivarlo Y ese no me lo he pispado Pero ha sido cagada Cuando me he comido En la tocada para adelante Porque encima Encima le metía Le metía el stun Yo creo que si le hacía Paría eso Luego me ha hecho Todo el ataque Si, si Le metía el estudio Yo creo Ahí es fallado Mala mía Totalmente Mala mía Totalmente Bueno Muy pronto Pero me va a servir Vale Ahí se protege No, no, no Eso iba a decir No va a ser mi falta Como no se de la vuelta Pum Vale Lo vas por culo Tú quédate aquí No te caigas Es que tarda mucho Tío Creo que tengo que hacerlo Perfectísimo Ya me falta hacerlo Perfectísimo Mira yo Con los panos Estoy Tengo Cero velocidad De la ración A veces Es que Mía Y a ella le da Prontísimo Es que soy bobo Tío Es que soy bobo Soy bobo Y ya está No hay otro No hay otro No hay otro try No hay otro No hay otro Se irá desde que la han matado 200 veces ya la nota esa, se irá. Es que encima la mata de la nota esa, pero es que luego le queda, todavía la ha matado a la elfo esa y para que haya después a otro. Forja de combinación. Suel, tenía razón. Yo hasta que no me pase esto, no me voy. Claro, lo ha puesto un poco rápido, ¿eh? Estoy reventando el L1 y el R1 y el 4. Era como un enfermo, me pensaba que me daba porque me he rodado muy pronto. Ese último, esta que he terminado, hace un buen jugador. Vale. Por qué es allí. El 2 de la fuerza la pierdo siempre antes de que... Vale, antes de que venga la nata. No, muy pronto. Muy pronto. Mala mía. Vale, ahora esquivo. Bien por qué. Vale, vale. Aunque le voy a haber pegado. Esquivo. Por haberla cagado. Eso es. ahora puedes tener cuidado porque vale es como justo lo tengo aunque ahora lo acabo de vale no que no molestas ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el que me ha dado Impresionante ¿Qué es esto? Tengo Valor es la que me cura Aparte de ir al espalda Vale, sí Tira el instantáneo porque si no Vale, Lobo Me da de todas maneras, no pasa nada Tiene el doble L1 Lo usa muy pronto Me cago en Dios No, le van le he dado y no se ha bloqueado Como que le ha vuelto a fe y ya Va a cortar la animación Nada, estoy muerto Es que se le apela una barbaridad esta tía No sé ni cuando castigarla Es que por mucho que la parry Tengo que escudar Nada, a él no le puedo hacer parry de hecho Es doble esquiva Vale, esto se lo hizo antes Ahora esquivo Ahora parry Y esquivo No Cuidado Ya no sé cuando castigarla Vale, creo que voy a jugar Achan No le hago nada Ahora esquivo Ahora esquivo Y parry Vale, me ha salto Es full esquiva Que le dé el niño Le voy dando yo poco a poco Y GG Yo creo Ahora esquivo otra vez No te calientes No te calientes Tío Que no puedes castigarla Que lo sabes Que no le puedes dar Que no le puedes dar No le puedes dar ¿Por qué no le puedes dar? No sé No le puedes Sabes que te hace Te hace un ataque Luego te hace un instantáneo Que si te come el primero Te come el segundo Se da la vuelta Te vuelve a hacer otro ataque Se echa para atrás Y te hace el ataque rojo De la X Tío, es muy fácil Es muy fácil El puto boss Que te lo sabe de memoria Y te la he hecho Y te la enfrenta ahí No sé Ya cuánto me he divertido Pero A lo máximo Hace dos Pero es muy fácil Tío Es que no me lo hago Porque si es filipollas Y así ya está Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil El puto patrón que tiene Tío No sé por fallar un parry Bueno, he fallado un parry A ver, he fallado Me cago en su puta madre Porque lo he fallado Y ya está Pero es que Ha sido porque Soy filipollas Están viendo que No puedo atacar Y le ataco Es lo que más rabia me ha dado Tío Que ha sido porque He sido filipollas No por No porque A ver, he fallado Ya está Lo he fallado ¿Y qué hacen? Vale 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 A ver No, ese era Madre mía No ha dado un poquete Dios no ha querido Me estaba protegiendo Pero cuando le pego No puedo protegerme Pues soy filipollas Tío Es que eso no se castiga Cuidado por detrás Menos mal Porque la he espuneado Porque me iba a hacer Lo mismo de antes Una cosa Es filipollas Eso no lo puedo castigar Vale Vale Bien esta Es un ataque Porque soy filipollas Pero bueno Vale Vale Me da ira también Pero estoy muy cerca O sea, no me he cogido la vida Es que fuera Me dándo Eran No me he cogido No me he cogido Es que fuera No, casi me da igual, me ha pasado igual que antes, ya se ha ido por tonto. Vale, ahora recibo aún. No hacía adelante, nunca hacía adelante ese ataque. Nunca hacía, nunca hacía, nunca hacía, nunca hacía adelante ese ataque. Qué rabia. Qué rabia, bueno, estaba haciendo todo bien, tío. Mira, mira, ya está terminado, vamos a matar al niño, ¿eh? Hostia, me he dormido. Algo va a matar al niño. Ay, qué rabia, era fácil. Tía, la mía, pero bueno. Tampoco voy tan mal, ¿eh? Mira, cura de eso. Mira, ya puedo estar lejos, porque eso, pues iba a acercar. Y a ver si le puedo, yo qué sé, con quitarle un cachino de vida, tío. No, me da... Eso tengo que gastigarlo. Uno, dos... Uy, se ha parado, vale. Lo que no tengo tiempo para... Es que tengo... Voy a ir pulando, chabro. Es que no veo el momento para gastigarlas. No veo el momento para gastigarlas, ¿sabes? A armas. A ver, ahí... Porque no me está haciendo... Lo que me estaba haciendo antes. Eso. A ver. No, otra vez. Ahí tengo que pegar. Tengo que doble... Tengo que meter el doble de uno. Vale, buena. Ahí lo he hecho mal, pero bueno, ha salido. ¿Te puedo pegar? No. No. Hacia... Madre no. Mal. Me ha dado y el bobo no ha querido que me diese. Ahora esquivo. Estoy atento. Estoy atento. No me ha dado. Estoy atento. No le pegue. Y ese ataque Hostia, no me lo he visto nunca Le puedo pegar ahora, ¿verdad? A lo mejor no puedo pegarle No lo voy a atacar ¿Por qué no me espío? ¿Otro ataque? Hostia, no me jodas, tío Aaaaaah Tan cerca y a la vez tan lejos, tío Y lo peor de eso es que después Te vendrá otro enemigo, tío Ay, tan cerca, tío, tan cerca, tan cerca Era esa, era esa Joder, tío Era esa, es que estaba ahí Estaba ahí y era ahí Un golpe más Oh, era un golpe más, tío Creo que lo voy a hacer con las espadas acercadas Y cuando esté lejos Le tiraré con la lanza Aunque, buah, es que eso me va a trolear Voy a trolear por hacer eso 100% Era esa, me cago en su puta madre, tío Era esa Era ahí Así porque me he cagado Las cosas como son Me ha recordado, ¿eh? Cuando hice Un intento Eh, que no está la contra Cuando hice un intento De la no heal Que me cagué Pero iba todo bien Y me cagué En una cosa que Lo tenía Sabía que era rusia Pues yo me cagué Digo, vale, voy a hacer la espacita Y me dieron por detrás Esa ha sido Era así con los lobos Hubiese cuchado yo con los lobos Yo creo que me la hacía Pero, cabrón Y si le sudo la polla a los lobos Y me da y me mata, tío Nada, creo que Es la decisión que he tomado Ha sido buena o ha sido mala Bueno Cualquiera sabrá, ¿no? Pero Lo he inventado y no estoy capaz Ah, lo he inflado ahora Ya está Ahí está, sí, mito Muy pronto Bueno Ahora esquiva Una Dos Vale, ya no te puedo ir No Menos mal Ese siempre hacia adelante El ataque rojo No, no Yo le he hecho Hostia Le he dado sin querer Le fameaba tanto el cuadrado Ha habido algún momento Que el juego ha destacado Que lo mantenía Y le ha liado Bueno, mira Se recuperará, ¿no? Para después Para cuando lo necesite Él lo tiene que esquivar Porque el eje dio Por detrás Para ti Ahora no Qué gilipollas, tío Están rojos ya, ¿no? Vale Qué gilipollas Le paro el primer Y me olvida que Antes me ha hecho dos seguidos también Más que me da Solo vida Bueno Me da un poquito igual En verdad Cuidado No te caliente Cuidado No Líada mía, líada mía Ahí totalmente Me empané Ahí me empanado Yo, ¿no? Me cierro ya Con los ataques No Hostia Ahí Ahí esquivo, ¿sabes? Cuando tengo que No, ya los lobos Y ahora no esquivo Porque digo Vale, está muy lejos No llega Creo que había habido el límite O sea, tío Le ha cagado Con este Mira, aquí me lo matan niña Ahora, tío Qué rabia La he liado Con este bol La he liado yo Pero muy fuerte He fallado dos o tres cosas Que dices tú No puedes fallar en eso, cabrón Si fallas en otra La has fallado Pero en esa no Tú ahora Ahora No puedes salir Y dormío Que salga me daba Digo, ya estás Digo Eso es lo que ha dicho No lo he hecho parry No Una cosa Es que yo también soy tonto Estoy haciendo parry Pero no hace falta que haga parry Solo tengo que bloquear, ¿verdad? Es que soy tonto Porque creo que Estoy haciendo Claro, es que ya no me apetece Ni probarlo No me apetece probarlo Estoy haciendo parry Esquivo Y vuelvo a esquivar Pero creo que cuando es en amarillo Puedo bloquear No, no, no Si es en amarillo y bloqueo Me quita el escudo Y siguiente me lo como Era eso Era eso Sí, sí Me he acordado Porque cuando viene la cervatilla Echa corriendo Las veces que le doy muy pronto Como que me quita el escudo Es verdad Vale, no, lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien Pero ahí no sé Es que le habré dado muy pronto No me he dado cuenta Le da muy pronto Y luego Lo hago automático En plan Parry y esquivo Y esquivado Y no me ha dado Y no le he hecho el parry Y el cofe está liado ¿Queréis lo que ha hecho eso? O se ha bugueado Que puede ser O se ha bugueado Que puede ser Y alfa Vale Malveño muerto Hay liada mía Porque tengo que Es que si empanado Ya son muchos intentos Mentalmente estoy out Mentalmente estoy out ¿Pero cómo he llegado tanto? Me cago en la puta No, hacia adelante Bueno, si esquivo hacia atrás Y no me da No me sirve Pero eso tengo que esquivarlo Siempre hacia adelante Ah, por meterle el ataque entero Y ahora me lo pongo Estoy bastante out Mentalmente Muy pronto No se muere, coño Vale Dame vida, por favor Si me da vida e ira Te lo agradezco De una manera Vida e ira Vale las dos Porque así Porque si me da ira Me puedo curar Por eso quería tanto la ira El niño tonto Se ha movido el ataque ese Hostia, me estaba empanando No sabía que me estaba haciendo Me no me ha quedado Pero me ha empanado ahí No se puede casudar Pero bueno No llego Bueno, si le pego No Protegerse Menos más Cuidado No No veo No lo 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 veo A ver si ahora Como que no llega Y antes me ha llegado mucho Tengo mucha vida Muy bien Ahí está Esto no me da nada Es lo malo Pero bueno Has visto Líada, líada mía Líada mía ahí Pero bueno Esto Lo voy Me di Vale, ya estoy Esto me está listo Ahí me he empanado Porque si me llega Hace el ataque Me lo comí a 100% Ahora Aquí Vale Sigo vivo Lo buenísimo Lo buenísimo Que sigo vivo ¿Cómo? Es que se lo entiendo Me ha pasado lo mismo De antes Ahí porque no Como que no El parry ¿No? Me hago muy pronto Me protege muy pronto Ah, qué muerto Ay, no Y se lo puedo guardar Hostia, ¿ese ataque? ¿Ese ataque es la primera vez Que me lo hace O me lo ha hecho antes Y soy bobo Soy bobo, ¿no? Ven Niño, me tiro un poquillo Si tengo una hostia Para soportar la ira No, me la jodas Algo me he curado Es que esta tía Se la tiene que hacer El niño Esta tía es El niño Así que el niño Que espabile Eso a lo mejor Puedo esquivar Y puedo meterle más Puede meterle Tengo que testear A ver si me vuelve a hacer Oye Ya, perdón No No Al, 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 al Vale, creo que la segunda No la voy a esquivar Bueno, es que si Si no la voy a esquivar Hostia Vale Hay muchas zonas Donde puedo castigarle Y no le estoy castigando Estoy dependiendo mucho Del niño en esa pelea Cuando el niño Le mete una flecha por detrás Le puedo pegar 12 ataques Hace ataque azul Le meto Y le puedo seguir pegando Si esquivo Si esquivo Es cuando me hace Es parry Esquivo Es parry Esquivo No sé si puedo Si puedo volgar Esquivar y castigar Es que eso No lo sé Pero tengo que Castigarle yo Con mis espadas Cuando el niño Le meta por detrás La flecha Ahí está Toma Es un momento Que tengo que ir He tenido otra vez Lo del bifrog Y todo Ha sido un puñeleado En verdad Esa era La que mejor iba Yo creo Vale Vale Por ahí Porque no sé Si vea El rojo Y me he echado Unmo para atrás O me he robado Para atrás entero Como lo de esta hora Si el rojo O si el rojo Lo esquivo Echándome para atrás No sé por qué El coño Lo esquivo para atrás Siempre Y es free Me he protegido Y todo No Que te da otra vez Estás afiliando Estás afiliando Estás afiliando Quiero como Acabarla rápido A esta tía Y no Doble patria De primera Tío Grato A ver Estoy yo Dirigiéndole Nada de meterle Ahí está Así que puedo seguir pegando Hasta que se acerque más Ya le castigo Se aparte Estuvo cerca Y no sé Qué ataque me va a hacer Vaya flechazo Del niño Tengo mi emocionesa Pero bueno No Ahora Amo este Debe Debe O Debe Cuidado Vale. Cuidado. Esto es como esta. Este no lo estaba castigando y es castigable, ¿sabes? No os veo otra vez, me lo más. ¡No! Era lío ahí. ¡Espielpa! No, lo lié. Casi la había... Pensé que la había liado. No sé si le puedo hacer doble protección, ya está. No le falta que le haga parry ni nada. ¡Espielpa! No llego, ¿no? ¡Espielamente! ¡Uff! Lo maté. Vale. Tienes un mä. No tiene nada, esto me lo haces mal. Donde sea poco le castigo, ¿sabe? y le quito un montón de vida. Por lo del baiter. Esquiva hacia atrás porque de castigarla. Menos mal, verá como la había liado por hacer esas putas gilipolles. Cuando no hace falta. No hay necesidad. Vale. Niño, metele. Vale, dos alfa. No, no, no quiere más. No quiero más, más, más. Dame más. Ahí puede. Ah, eso no lo entiendo. ¿Por qué pasa eso, tío? Hostia, me gustaría comprender por qué pasa eso. ¿Por qué no voy a hacerle parry o le hago parry y no eso? Creo que le doy muy pronto. Porque estoy muy lejos. Puede ser porque estoy muy lejos, ¿eh? Cuando me hace el ataque. No, por eso no tiene sentido. Que estoy muy lejos. No, es porque la dios. Es porque le hago más del parry o algo. ¿Y si voy y la castigo aquí? ¿Y le meto a esto? ¿Y si? Ah, ¿así o sí? No, no llego. Así llego, pero... Si eso lo estoy pasando, la puedo castigar. Vale, vale, vale. No. No he entendido ese ataque. Menos que la pensaba que era la que me daba. No me jodas, tío. No he entendido otra vez. ¡Ay! ¡Horor! Tío, es que ahora me está haciendo mucho... Es que a veces... A veces cambia el patrón, tío. A veces no es... Desde que viene... Viene, me pega parry, esquivo, no sé qué tal... Hace... Me hace dos ataques. Me hace uno y dos ataques como seguido, que puede decir uno. Pero es que a veces cambia... Hace esos dos parras para acá... Hace otro que tengo que hacer parry obligatorio... Y luego me hace el rojo. Y el rojo lo esquivo doble para atrás y me da, tío. Encima tenía ira, que me he dado cuenta. He pensado en poner... Si llego hasta ahí muy bien de vida y eso... Ponerme la ira de la rabia... Para tirarla en ese momento y cortar el ataque. Pero no sé si yo si eso es worth it. Lo tengo ahí ya, ¿eh? Vale, como daño después de esa otra. Vale, llevo aquí... No sé. Derecito le gusta la misma, ¿no? Y me la pela una barbaridad. Yo iba a hacer full historia, pero es que... Se me ha complicado, lo estáis viendo. Se me está complicando. Pero por lo menos hemos dicho nuestras cosas, hemos hablado. Cocina. Vale. ¿Cuál era mi...? Hostia, se me ha olvidado mi otro ataque hermónico. No tiene sentido. ¿Cuál era? Vale. Se me había olvidado. No tiene puto sentido. Se me ha olvidado mi otro ataque hermónico cuando lo llevo gastando. Cuidado. Vale, ya se muere. Ah, me lo he olvidado, tío. ¿Esto fue el puto olvidado? Casi del lado tarde. Por empanaderas, la verdad. Y ya está. Es muy fácil este boss. No hay que castigar el ataque que espamea. No hay que castigar el ataque que espamea. ¿Qué más quieres? No hay que castigar el ataque que tienes que esquivar. No hay que castigar el ataque que espamea. Es free. Vale, lo que no me da cuenta ya es que en el último... Ahora me ha dado. No me ha olvidado mucha vida. Es lo bueno. En el que nos está matando siempre... Se puede castigar muchas cosas, ¿eh? Y bien. Vale, bien hecho por mi parte. Otra vez. Eso es. Qué bien, coño. Ha ido hecho perfecto. Esquivo. No. Hostia. Si te comes el segundo, te comes el segundo. Qué rabia. Y justamente nos va a morir. Bueno. Solo me da vida, pero voy a conseguir una magia... Una de ira ahora mismo con esto para estar así. No puedo perder la pie de resurrección. Necesito la ira ya. Lo intento, no es que estoy aquí, tío. ¿Cómo voy a hacer ahora, refe? Ya va, ya va. Ya estoy aquí. No veo. Menos mal. No, que explota. Menos mal. Menos mal. No. Vale, bien esquivado. Menos mal. 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 ¡Y alfa! ¡Uso un ataque de escudo! ¡Y alfa! ¡No! Está liada a mí ahí, eh. Menos más. Está ahí liada, liada. Ahí liada, pero el juego no me lo ha destrozado, así que sí. ¡Y alfa! No, nada. Menos más que no me ha sido acción al taille, tío. No tengo la pena de resurrección, eh. Es importante. Para empezar a verlo. Vale, bien. ¡Y alfa! ¡Uso un ataque de escudo! He intentado parrear eso. Eso no hace falta parrearlo. Estoy pensando sin comprarme una peor resurrección de ira, tío. Qué vana renta, ¿no? Me puedo curar con la ira, me puedo... le puedo pegar... Es que tiene como tres fases la última, ¿vale? La que me está matando. Tiene una fase... Tiene una fase en la que... Solo viene... En plan... He tenido que hacer parre, esquivo y le puedo castigar. Luego es... Parre, esquivo. Para atrás y castigo. Luego es... Parre, esquivo. Esquivo. Si le hago parre, a lo mejor no me hace el ataque. Pero a lo mejor es... Esquivo, esquivo. Esquivo el ataque rojo y le pego. Puede ser que sea así para matarla, ¿eh? Lo malo es que no sé cuándo pasa la siguiente fase, ¿sabes? Solo que me raya, pero bueno. Ahora lo... Como que lo he medido bien, ¿no? ¿Cómo? No sé si ahora. Y ahora. No sé si ahora. Este es pobrecito. Está aquí. Está en la parte. Este es que se vaya de aquí. Menos mal que tampoco... Este... Se podría tardar más con este, ¿sabes? Pero en plan, es fácil. Estoy pronto. Pero es que... Me he rayado, me he rayado. El desgaste mental. El desgaste mental. ¿Cómo le habrá ido el examen a la BlackPay? Hostia, no sigo una moda. A lo mejor viene por la tarde. Puede ser que lo tenga por la tarde de examen. Espero que le vaya, eh. Lleva estudiando mucho tiempo, ¿eh? Para el puto examen. Tuvo otro importante, pero creo que el otro... El otro importante no sale muy allá, la verdad. Esto me ha dicho que la recuperación la prueba. Así que... Chilísimo. Es que me gusta hacer este, porque... Le queda poco ya, ¿por qué? Para esto. Es que me gusta hacer este, porque... Le queda poco ya, ¿por qué? Como un cerdo, tú eras. Como un cerdo. Como está en el suelo, le sale la barrita que estaba chicando. La barrita para meterle el R3. Entonces, ¿qué hago? Le pego, le pego, le pego, le pego, le pego. Y cuando veo eso, pum. Hostia, coge la que no quería. Me podía haber guardado la... La debida para más adelante. Pero ahora voy bien, eh. Es no ser R ahora, nada más. Vale, eso. Te castiga fácil. Cuidado. Madre mía. Hostia, tú. Me empané, me empané. Pero bueno, le llegué a castigar, eh. Me parece esto un poco... Dark Souls, ¿no? En plan, lo... Esta parte... Es decir, te tienes que... La parte de... Morí, 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 morí... Y he aprendido de los enemigos. Y vas avanzando... Todo bien. ¿Sabes? Te vas avanzando ya con los... Con los... Con los movimientos de los enemigos. Aprendí, oí todo eso. Hostia, ahí no... ¡Hala, hala, hala, hala! Le voy a correr, pero el Kratos no quiso, ¿no? Estaba cansado, dice. ¿Le pudiera haber metido esto? ¿Llega? Sí. Vale. Ya está, ya lo mato. Yo le pudiera haber metido esto y ya lo mato. Vale, no sé si quiero la ira... La ira, ira... O la ira esta que tengo, eh. ¿Me he calentado haciendo este ataque? No, menos no. ¡Despierta! ¿No? Fuego a predick, ¿no? Le he hecho. ¡Despierta! 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 No me hacía esos ataques de hand Con un pequeño tiempo Si no, me los comería todo No tiene sentido No llego Bueno No me da cuenta que le parré Pero bueno Él me curó bien Esa era castigable Pero bueno Así No me deja de asear Menos mal Qué puta rabia No oleada Es que tiene un delay Eso tiene un puto delay Me parece exagera El delay que tiene Me parece exagera El puto delay que tiene Es que tiene un ataque Me da tiempo activa Antes me da tiempo activa Antes me da tiempo activa Ahora vengo No 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 Gracias. 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 Ya se me he olvidado. Este es el tercer desafío. Y son 6. Y se venga la papa. Asi. ¿Queréis? ¿Queréis? ¿O lo compráis? Yo no sé qué hacer, no sé cómo quedarme ¿Qué cómo coño podría? No sé, Dios Es que lo último, vale, pero ya he aprendido que tiene mucho delay En plan, parry esquivo, esquivo Tiene delay, si le corto el delay a lo mejor le puedo pegar Pero si no, doble esquive para atrás, ¿no? No sé Si tenéis delante del mismo un chaval destruido Comiéndose a un plato de jamas Un chaval destruido comiéndose a un plato de jamas Voy a dar la mano Un plato de jamas Gracias. Bueno, hago la primera. Ahora. A lo mejor no hablo, ¿eh? Pero me lo hago. Ya lo digo, ya lo sé. Uy, se la ha roto. Ay, me ha roto el estupro. Venga, primero. No sé, hay otro que todo. Un foche de lugo, ¿eh? O sea, eso es lo peor, creo. No sabe a qué me espera. Es menos lo malo conocido que lo peor por confeo que quiera. No me acuerdo. O sea, tío. O sea, tío. O sea, como se me apaga el mando. He tirado sin querer a los lobos. Pero lo acabo de decir ahora mismo. Tío, como se me apaga el mando. En mitad de la pelea y se buguee. O en plan, se vaya o lo que sea. Y justamente que... Timing, timing. Saludos desde Panamá, hermano. Saludos desde Panamá. Saludos desde Panamá. Timing, timing. Voy a por el otro bando. Que es que no puedo cargarlo porque el cargador lo uso para la capturadora esa. Cuento. Que la gente rica tenemos dos mandos, ¿sabes? Ok. Que no son los dos que vinieron con la Play. ¿Sabes, hermano, la deuda con este? Primero, está todo lleno de mierda. Porque lleva sin usarse mucho tiempo. No funciona... El joystick iba mal. La X no iba bien. No sé si era el R2 que tampoco íbamos allá. Recemos, ¿no? O sea, que estaba haciendo, pues pegada, ¿no? O sea, le tengo que conectar, treve. ¿X? ¿Cómo? Hostia, no va. No va la X. Hostia, no va el mando, tío. Mira, ¿eh? Estoy dando la X. No sé si veis como... Espérate. Tengo que apretarla todo fuerte. Hostia, yo con este mando no puedo jugar. Está como hundido, ¿no? Hostia, se me ha jodido el mando este. No me jodas, tío. ¡Ay, cómo está la X! ¡Ay, la X está hundida! Hostia, la X está reventada, tío. ¿Qué hago? Mira, le doy a Círculo y tampoco. ¿Le doy al triángulo? Hostia, le tengo que apretar todo fuerte. Madre. Hostia, no, no, no. No puedo esquivar. No le puedo dar la X. Hostia, no es que le doy a todo fuerte. Es que le tengo que dar en un punto todo exacto. Y me la pelas. No puedo esquivar. ¿No hay sentido? No puedo esquivar. No puedo esquivar. No, no. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me estoy dejando el dedo. Me estoy dejando el dedo y me esquivo. Tira a cambiarme la configuración. Cero bromas. Hostia, madre de mi vida. Hostia, se me apaga el mando, ¿en serio? Se me apaga el mando, ¿en serio? No, que esto es más útil. No puedo esquivar. Vale, ven, intenta buscar un cargado. Un cable. Joder, me he caído a la puta, tío. Un cable. Un cable. Un cable. Un cable. este no sé si funciona si no puedo no sé si este funciona así funciona ah pero claro si funciona oh bomba funciona 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 ha acabado el examen ¿cómo? un momento ya me duele la vida ahora mismo me duele el brazo ayer tenía una agujeta increíble y me fui a jugar al pádel con esto y acabé hostia llegué al brazo digo me he roto algo en el brazo no tiene sentido el daño que me había hecho pero bueno no he dicho ahora es que viene pero me refiero a que ay verá es que también ay que radio me da la gente espérate pero me refiero que directamente no va a venir a eso no que gente tío mañana hoy ya nosotros prácticamente no deberíamos haber ido y fuimos porque era una presentación no sé qué tal pero es que hoy hay gente que quiere ir a clase y los profesores ya hablamos con algunos profesores que tenemos hoy clase y me dijeron yo no voy a dar clase no vamos a hacer nada en plan si no quiere venir no vengáis xoxia hostia te has metido justamente no sé si me has escuchado o no 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 es que a ti no te lo estaba diciendo meto yo ¡Dorosita! ¡No! ¡Yada! ¿Estás listo? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo te ha ido el examen? ¿Me va a dar el ataque de atrás? Uno, dos Hostia, me he rayado eso No me he rayado Ay, no sabía que era ese ataque Joder, tío Por no haber hecho los dos primeros Acabo de gastar la pena de resurrección En esa puta mierda, tío Ay, me como los... Madre mía, me como los dos primeros Me la tengo a hacer ya prácticamente sin fallar Me la tengo a hacer prácticamente ya sin fallar Ay, imposible Aún la puedo castigar, ¿no? Bueno, 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 si te apetece Hazle me, mi pinta ¿Eh? No sé, no sé si me queda mucho o poco Ya, estaba Alejandro por ahí metido Sí, la don se ha hecho un ace y le ha pasado Jorge, ¿no? ¿Todo con Jorge? Sí, una vez Bueno, uno que es malillo Fue una vez con nosotros, ¿no? Y bueno, era malo Y ha pasado una foto De... De que ha manqueado fuerte Y la don ha pasado justamente Jorge, mira a ver si está ahí A ver si no se está bugueado Y la don pasa una foto de un ace suyo, ¿sabes? Que se la han hecho hace nada ¿Qué te queda de esta mente hoy? ¿Qué te queda de esta mente hoy? Perfecto Perfecto Llevo más de una hora haciendo... Esto Esto es la punta, caray Hostia, me da, tío Que ya soy hasta los huevos Me da ese puto ataque No, y ahora me como eso A ver No, la patada me va de la patada Menos mal Tío, me han entrado ganas de jugar cortemente al Rocker League Hostia, tío Tienes que ha faltando, tío Esto me da bastante no hit Es que la que no va a ganar No, no, pero en plan Sí que está ganando Cuando vuelves a Badajoz Oye, ya no Mira Nada, mucha, porque no le voy a dar En plan... Sé que... Mira, me llevas ya un WhatsApp y me pasa a ser buena aquí Pero creo que es algo malable Lo escribí en su día Nada, pero en plan... Ya otro... Cuando vuelve a Badajoz, si no... Perfecto Tío, llevo... Lo único que he hecho ha sido este puto reino Que no sé ni cómo coño es el mapa ¿Cómo es el mapa de este? Esto que me falta Hostia, es que tengo que volver a hacer los desafíos otra vez Y hacer este... Hostia, me queda un ratillo todavía Bueno, pues... Pría, Noel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!